aquí estamos estamos a la orilla del río halalá y hoy vamos a compartir un rico y delicioso pescado frito aquí con rambito a la orilla del río como rendidito rendido un poco el hombre así toca así toca la tortillita para comprar es lo que tiene rampos que siempre ande en acción por eso es que se le ha puesto rambo bueno alcance mi ahí mi hermanazo estamos en el pescado vamos a mostrar el pescado fresquito miren vamos a la señorita de la cámara acerca un acercamiento buxo buxo ahí está la cenata excelente vamos milita usted se va a encargar mi amor o josé de irle echando lo que es el aceite esto es suficiente vaya le vamos a mostrar el pescado miren un pescado algo pequeño pero miren melita como estamos ahí mi amor estamos bien que tal miren aquí lo vamos a ir poniendo para compartir aquí con rambito así es dicen que a rambito así le puede gustar el pescado como dije el dicho hoy por mí mañana por ti y aquí viene bien marinado miren miren qué bonito este pescado así está chulada pequeñón pero está en el puesto muestremelo aquí mi amor ya me imagino y aviénteme la foto aquí porque aquí vamos a compartir esta portada échale más échale más vamos rambito aquí con su año en la portada mi hermanazo ahí me avisa que tape el asiento asiento todo vamos milita vamos a esperar entonces que ese aceite esté bien caliente para que no se nos pegue el pescado pendiente aquí el rambito hay que tapar eso el arrocito ya se lo voy a mostrar este arrocito lo preparó mi esposa en casa vaya josecito vamos a mostrarle levanta la tapadera mi niño meleta levanta la tapadera miren este arrocito un arrocito bien hechito si quieren saber levántalo levántalo allí que tal se ve bien excelente excelente se ve rico espero que los arrocitos muchachones me les guste muchas gracias a mi mami por hacerlos el arroz eso entonces la idea es compartir aquí va con Rambo y esperamos que el hombre se sienta bien pues estamos como se siente Rambo estamos con todos los poderes ese rambito ya le puso con todo a ese jueguito miren como está y alegre vamos a acercar la imagen para que vean que este hombre no anda con babosadas como se dice le estaban poniendo fuego bastante para que para que no se pegue y aquí tenemos la ensaladita vamos milita vamos a mostrarle aquí miren que sabroso es una ensaladita de pepino tomate lechuga y lechuga que no puede faltar excelente excelente bueno así es de que vamos a ir a echar los primeros entonces porque ya ya de tanto hablar ya nos dio hambre Rambo y aquí el chilito mirame que nunca puede faltar el chilito Don Julio papi excelente el que le llega el Rambito está bueno decirle va que sabroso otro chilito y los limoncitos que no pueden faltar está carísimo el limón ahorita saben a cómo están los limones en San Juan están a tres por el dólar y en los camioncitos que entran los traen a Cora está cara la vida de Salvador pero así los limoncitos papi así los limoncitos y sin jugo a tres por el dólar bueno que la camarógrafa se venga para acá la de la cámara porque esto precisa como ustedes aceitito ya a mí ya me dio hambre bueno aquí va la primera miren que olor está échale salt al ver esto se me va a acercar aquí mi amor estamos listos ahí milita estamos listos miren queremos ver como chilla una de Rambito una de José son los dos para que no se peguen yo creo que caben los dos son pequeñas mira esta brisita lo bueno es que la brisa va para allá y se lleve el calor nosotros que lo estuviéramos asando aquí va si si la cosa de volada vamos a acercarnos a la pata vamos a ver me vamos a acercar un toquecito miren que tal ahí creo que ya están Juan Ya todo eso rapidito está de volar de volar Así se cocinaba en aquellos tiempos, a punta de leña y de esos peroles de aluminio. Hoy hay un montón de peplones, se cocina al vapor, de diferentes formas. Esto es lo más tradicional que estamos utilizando. Vamos a ver. ¡Aquí está! ¡Qué rápido! ¡No, sí, que lloró! ¡Qué riqueza! ¡Baja, yo lo empiezo aquí! ¡Baja, este es el pescado! ¡Baja! 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 ¡Ni tres minutos ya va de que lo han echado ya a bastar! Este ya estaba bien salido. Y el pescado no es bueno que quede muy quemado. ¡Baja, muy quemado! ¡Baja! Tiene que quedar. Yo creo que ya está agua. Ahorita lo vamos sacando. ¡Cambito! Yo creo que ya está porque el aceite estaba pero calentísimo. ¡Sí! ¡Ya está! Aquí que se escurra porque miren está la primera. No sé ahí si nos vemos. Ahorita nos está traicionando el humito. ¡Esta me hizo llorar! El pescado frito es rapidito acá esto. ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren aquí! ¡Mmm! ¿Qué tal? ¡Mmm! ¡Miren! Esto se puso buenísimo. ¡Miren! Esto es la hora que esperábamos nosotros. ¡La hora de la comida! ¡Miren! ¡Esta está bonita! ¡Miren! ¡Miren! ¿Qué tal? No andamos todas las cosas. que necesitamos porque andamos fuera de la casa. Pero miren. A pesar de todo. Aquí estamos con el chef. Juan Pérez. ¿Ok? Juan Pérez. Cualquier receta visite mi página ahí. ¡Miren! ¡Aventuras ese ve El Salvador! Todo tipo de recetas. ¡Miren! ¡Salvadora ya! ¡Miren! ¡Sério! ¡Miren! 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 Oye, Rambito, yo no sé lo que te pasa. Ya no contestas, ya no me llamas. Cuando vas, ven, va con el trabajo para ti. ¡Miren! 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 ¡Qué rápido, eh! Es que no voy a dejar la roceta. Es que no voy a dejar la roceta. ¿Qué hace la Rambo? ¿Qué hace la Rambo? Que le doy la vuelta? Ya está. Va a vivir para rambito. Ayúdeme, pues. A ver, le doy la vuelta a mí. ¡Miren! 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 Con cariño. Con cariño, con amor. ¡Miren! ¡Como anoche! Ya dije la canción. ¡Miren! 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 bueno este pescadito frito lo vamos a compartir con arrocito calientito y la ensalada porque así es que se sirve el pescado, va con una ensaladita o no muchachos? sirve con ensalada, la navaja entonces que veníamos esa es la de rambitos, ella dijo que es la de rambitos el va a decidir si la quiere quemadita, media media, crudona si usted solo me indica vamos a ver como la... al llegar el toque de rambitos ya esta? si, le falta un poquito un toquecito? si, que más ok, en lo que viene mi lista mostrémosla, mostrémosla allá, allá vaya, denle un platito ahí al rambito agarre uno usted mi amor y este es el millo aquí lo vamos a poner vaya, entonces vamos a... no, ahí vamos a echar más echemos al rambito estamos Juan, con todo miren ahorita la niña nos va a... bueno, le va a servir ahí al rambito ve rambito si, si, si oye el pecho esta buen rambito el rambito ya va a probar esa comida a ver y que nos cuente esta vamos a agarrar esa es la silla va? vaya, echa la ensaladita ahí mi amor y vaya sacándose las... aquí bajando porque ese chilito si esta sabroso mi amor espérate mi amor ahorita ¿cuántas cucharas o qué? si, yo creo que dando una cucharita ahí vaya mi niña écheme ahí este es mi malcito ensaladita ¿y cómo gusta? esos jalapeños son buenos los jalapeños va? ven a hacer este ejercicio si ahí está ven milita el arrozito me traemos ahorita voy por ese arroz así o más? oye si se puso bueno señores se puso buenísimo vea Rambo eso es lo que le gustaba ¿cómo se llama volado? espérate luna la costeña chilito jalapeño tú agarra esta cucharada vayas vea agárrala no ves que aquí si el traigamos tenedor que nos damos pizarro muestra usted estos alimentos mire cómo usted se arroja mhm quiero que se vea y que el hombre disfrute compartiendo aquí con nosotros mire vaya Rambo no le ofrezco porque no tengo no estoy sufriendo con eso no estoy sufriendo con eso buen provecho y muéstrenle allá a los amigos vea Rambo coma con todo ahora sirve a usted mi amor está bueno o es volado si hombre mire Rambo no le va a echar de esa volada a ver cualquiera usted cualquiera mi amor cualquiera aquí mire 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 este juguito este jalapeño esto es una de las cosas más sagrosas que le puede echar al pescado miren pruebe ese pescadito y nos cuenta está bueno Rambo está bueno buen provecho Rambo gracias gracias yo le ayudo con el plato mhm vaya Juan vaya pendiente que no se nos quemen nosotros así o mas si quiero más voy a agarrar déjalo en hoja ahí Rambo agarré y el otro chile miren hombre que barbaridad ya como están brazos esta Juancito ya agarrando chilito ensaladita arrocito me alegra ir a los reyes porque compartir esto con ustedes para mí es algo hermoso vamos a ver el arrocito el arrocito está buenísimo va sabroso yo también voy a comer ya dale milita como ahí están las pescaditas lástima que uno aquí no puede andar mesa porque nosotros todos lo andamos cargando a lomo si caballo es cierto hacemos todo lo que podemos a veces se nos olvidan algunas cosas esta vamos a comer bien ahí están estos muchachones disfrutando de una rica comida va está buenísimo aquí a la orilla del río jala la gente que delicioso el sabor de este pescado va si tiene buen sabor bajo buen sabor bien preparado si hombre ahí está así de que la lunita ya le vamos a dar comida a la chuchita por ahí andaba a ver que es de ahí ah y ahí está ahorita porque estamos mostrando le va de cerca como tal si en vez está coacín ay mire mira se va a caer tengalo ahí ahí está ahí está está rambito disfrutando ya está rica comida siente por ahí rambito siente ahí tal vez nos ha dado vueltas a piedra siente juancito siente ahí está la piedra siente muchachos siente se nos quemen se nos quemen ahí con las moscas buena operación estar compartiendo aquí con ustedes va 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 ahí están los muchachos ya comiendo va disfrutando de algo rico y sobre todo compartiendo aquí con el amigo sí va aquí compartiendo con rambito saluditos para todos ahí estamos ahí estamos muchísimas gracias estamos milita nos vemos en otro video y en otra aventura ahí estamos saluditos